¿Qué es el problema de la agricultura familiar? Tenemos una cantidad de familias que se dedican a eso pero que no son reconocidas y que tienen problemas de mercado, tienen problemas de medio ambiente que le afecta mucho, el tema de la producción de los agronegocios, son problemas también para el sector de la agricultura familiar y la minería también en gran parte de la región de América Latina. Esas son las principales problemáticas que tenemos, es que afecta y la comercialización de los productos de la agricultura familiar que muchas veces no tiene mercado en la región porque se trabaja en pequeña escala. La COPROFAN, el papel de la COPROFAN en este caso justamente es defender y promocionar la agricultura familiar campesina indígena. Hacer conocer la importancia que tiene la agricultura familiar campesina para nosotros en la región, el rol que cumplen los agricultores familiares que es producir alimentos sanos y producir alimentos para la familia y para la sociedad. Entonces eso también se pierde dentro de este contexto, no son visibilizados ni reconocidos los agricultores familiares como sujetos de derechos y como sujetos que están produciendo alimentos para la sociedad, no solamente para su gente sino que para la sociedad en general. Para nosotros este diseño es fundamental, es una oportunidad única que estamos teniendo para que la agricultura familiar realmente tenga impacto a nivel regional y empezando desde las bases. Porque esta es la oportunidad que esperábamos hace mucho tiempo para poder llevar adelante, promocionando primeramente a través de ellos también hacer conocer la importancia que tiene la agricultura familiar en la región y al mismo tiempo que la sociedad de la región y al mismo tiempo que la sociedad de consumo, aquellos consumidores que muchas veces no valora lo que está ahí encima de la mesa y no sabe quién lo está produciendo. Entonces es una oportunidad para nosotros hacernos conocer, que se nos reconozca como productores y como productores de alimentos sanos, nutritivos y aparte de eso que también no hay que dejar de lado en este tema el tema de la alimentación saludable y que también nos llevará a cumplir las metas del objetivo de desarrollo sostenible como eliminación del hambre y la pobreza porque son los dos principales para nosotros como agricultores familiares que también afectan mucho en la región y que ese decenio y que ese decenio va a ayudar mucho para poder erradicar esos dos flagelos fundamentales que tenemos en la región también y que ha aumentado muchísimo. La comunicación es fundamental para poder difundir el decenio y todas las otras declaraciones de agenda que se están llevando adelante es fundamental porque son las que llegan realmente en las comunidades, pero hay que saber también qué comunicación queremos, quiénes son, porque en muchos casos también las grandes comunicaciones que están a servicio de las grandes empresas transnacionales no difunden, no difunden informaciones reales para la agricultura familiar, sino que al contrario. Por eso es importante también que la comunicación juega un papel fundamental también para este decenio para poder difundir y hacer conocer las realidades de la agricultura familiar campesina indígena. Hay que empezar a trabajar desde las bases, hay que reorientar las organizaciones, hay que armar una nueva estrategia de trabajo con las organizaciones de base, porque si nosotros muchas veces descuidamos las bases, entonces ese es un factor negativo para poder llevar adelante todo tipo de políticas públicas o de proponer políticas públicas para los gobiernos. Si las bases no son conscientes de lo que quieren, si las organizaciones no llevan adelante acciones concretas como es fortalecer las bases de los agricultores familiares, hacer conocer sus derechos, entonces no van a poder crear iniciativas para poder implementar políticas públicas a través de las acciones de las organizaciones. Entonces creo que eso es fundamental, hacer una nueva estrategia de trabajo, fortalecer las bases, coordinar y fundamental es que hay que ser sinceros con los productores, con las bases, hay que utilizar fundamentalmente la honestidad, la transparencia, el otro que era fundamental también es la solidaridad entre todos y todas, porque son las herramientas fundamentales para poder fortalecer una organización y hay que empezar por ahí. Para este diseño también nosotros como mujeres y jóvenes esperamos que sean realmente inclusivas, que este diseño sea una oportunidad no solamente para reconocer la agricultura familiar, sino que también reconocer el rol fundamental que cumplen las mujeres dentro de la agricultura familiar campesina indígena y a la juventud para que pueda ser nuevamente una estrategia, una forma, porque es una forma de vida y para que los jóvenes puedan tener otra mirada hacia el lado de la agricultura familiar, hacia el campo para poder permanecer. Entonces eso para nosotros es tan importante porque tenemos que trabajar por la nueva generación para poder ir produciendo alimento en el campo y para que de aquí a día, llegamos a la meta y encontremos una juventud que está saliendo adelante a través de la agricultura familiar. Eso es fundamental para nosotros como organización.